Una verdadera riqueza cultural que traspasa nuestras fronteras Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho De Saúl Bautista y Vidal Tenorio Grabando para producciones musicales Bensa del Perú ¡Denis y Aldi Serrera en la nueva era musical del Santiago! ¡Tú soltero y un soltera esta noche! ¡Gazaremos en la fiesta de Santiago! ¡Aguanta! 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 ¡Por Concepción! ¡Qué linda parejita santiaguera! ¡Cartos Ambrosio y esposa! ¡Canti peinado! ¡Aguanta! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Siempre juntos, nunca solos! Rubín, Huanca y señora Jenny Mesa Como bailan, como gozan Una vueltecita, otra vueltecita ¡Ajá, já, 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 jí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!